Puro Chile, busquero asclado, pura frisa, precusa también. Y tu campo de flores volcados, es la copia feliz de Leré. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor. Márezcosa es la blanca montaña, que te dio por barbarte el Señor.